Hola, guapianos. Soy Amarili Germán, maestra de la mención de educación inicial. Comparto con ustedes estos minutos en representación de los facilitadores que imparten la materia de fundamentos del currículo de la educación inicial. ¿En qué consiste esta asignatura? La misma se encamina al análisis de los fundamentos y la estructura curricular en el nivel inicial, tomando como referencia las legislaciones educativas dominicanas que direccionan ese nivel educativo. Ofrece además las orientaciones relacionadas con el papel del docente en la gestión curricular y como diseñador de planes propiciadores de las prácticas concretas en los diseños curriculares del referido nivel, resaltando la capacidad de adecuar el currículo normativo a la realidad educativa dominicana del momento para garantizar los estándares de calidad esperado en la conducción de los procesos formativos del nivel inicial. ¿Qué les parece si conocemos los temas a trabajar en las unidades? Pues aquí están naturaleza y fundamentación curricular, características de los sujetos involucrados, funciones, estructura curricular, componentes del diseño curricular, perfil de la educadora y el egresado, y las estrategias de atención. Todos estos temas estarán enfocados al nivel inicial en la educación dominicana. ¿Cómo vamos a aprender estos interesantes temas? Les cuento que cada facilitador y facilitadora de la UAPA le imprime a cada asignatura su propio sello y lo que imparten fundamentos del currículo de la educación inicial son muy analíticos. De manera general, se recomienda que ustedes facilitadores sean y establezcan encuentro donde cada participante comparta ideas mediante intercambio comunicativo constante. Se practiquen planificaciones haciendo uso del currículo, el boletín de nota y el registro de inscripción. Este intercambio de prácticas guiadas deben de ser protagonizados por los participantes. Cada uno de los temas debe de ser investigado, analizado y expuesto por ello. En la evaluación de la materia se distribuirán las calificaciones siguiendo los diferentes criterios. Producción oral, actividades de interacción y producción escrita, actividades prácticas, actitudes y valores, y por supuesto, la prueba escrita. Te recomiendo para comenzar con éxito esta asignatura, tener el programa a mano, resumir los temas semanalmente, realizar tus tareas con los menos dos días de antelación, y por supuesto, leer, leer y volver a leer. Muchas gracias por prestar atención. A nombre de los facilitadores de la Escuela de Educación, te esperamos en la clase de fundamento del currículo de la educación inicial. ¡Gracias! 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 Gracias.